Cuéntame, 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 cuéntame 99 centavos, mana, allá en los Uniteds, me lo compré Bueno Vámonos con Vanessa Guzmán, porque me encanta que a Vanessa Guzmán le valen gorro las críticas Ella hizo un cambio radical en su físico, que está bien, porque a ver chicos, si uno Que para poner esa dieta y bajar unos quiditos, es un pedo O sea, ahí metí en la noche ayer, pero fuimos a ver a la Dina, el güerito y yo Fuimos a la dulcería y se me antojaban unas papitas, unos cacahuates, unas gomitas O sea, botella de agua, ni modo, y un hambre que traía yo Ya la noche sí no aguanté y me calenté la carnita de la carne de la tarde que comí Pues sin grasa ni nada, entonces por eso comí Pero, ¿tú crees que no se me antojan los tacos, machis? ¿Tú crees que no se me antoja una pasta? ¿Tú crees que no se me antoja un pastel? Ay, ¿por qué no te la comiste una? No Una quesadilla inventada Bueno, la cosa aquí es que es muy complicado Y la verdad, si Vanessa Guzmán ya estaba súper bien físicamente Todavía someterse a este cambio Yo la verdad es que le aplaudo ¿Se verá bien o se verá mal eso cada quien? A mí se me hace que se ve diferente Yo creo que a mí me gustan más los cuerpos No tan así, como lo estamos viendo en este momento Pero yo le aplaudo, le aplaudo sinceramente La disciplina y le aplaudo que se lo propuso y lo logró Entonces, bien para Vanessa Guzmán Miren nomás, ahí estamos viendo que sigue impactando en redes sociales De hecho, creo que ya no está tanto como cuando participó Ya la veo, o sea, creo que se ve ahorita mejor Este, ya no se ve tan chupada Pero se sigue viendo espectacular Todo el cuerpo marcado Todo el cuerpo tonificado Vean nomás las piernas, todas se les marco O sea, qué padre para Vanessa Y qué padre levantarte y verte y sentirte Y verte como quieres O sea, eso es lo más fregón de todo Así que me da mucho gusto que Vanessa Guzmán Se siga manteniendo Y que sobre todo la seguridad De que le valgan gorro las críticas Porque en verdad, chicos Vivimos en una sociedad en la que nos siguen señalando y acusando A mí me siguen escribiendo Ay, para tus cachetes El otro día subí una foto En donde, pues sí A mí, la verdad, yo batallo que me baje la cara Entonces, pues Ay, qué delgado tu cuerpo Pero perros cachetes que te cargas Pues sí Ya creo que también uno aprende a aceptarse Y vas como viendo O sea, por ejemplo Lo mejor me voy a tener que meter un tandajo Me voy a poner la cara Ah, sí Sí, me quiero quitar Porque digo Pues si me lo puedo quitar con la cirugía Pues adelante Porque hay cosas genéticas Y la familia de mi papá Sí padecemos de ser papadones y cachetones Entonces, pues Gracias a Dios Yo soy el que más me ha mantenido Mis hermanos tienen más como La cara de la familia de mi mamá Que son de cara delgada Entonces, este Yo pues sí nací con el gen del cachetoncito Y de la papadita Entonces ya me ha operado la papada antes Yo no voy a decir que no Y ahora creo que me voy a tener que volver Porque se vuelven a llenar Los, pues como que Los espacios Y pues se De grasa Entonces, este Entonces, bueno Pues la verdad es que sí Yo creo que sí me voy a hacer algo Pero bueno Eso ya lo estaremos confirmando El lunes tengo la cita Consigo un dos por uno ¿Hm? Consigo un dos por uno Me digo a la doctora Consigo dos por uno Creo que sí Pero tú no tienes la cara gorda, machis No Tú Ni panza tienes No O sea Tú eres de acá No, no O sea, tú eres una Barbie Mi hijita, diría mi abuelita Pero no No, no No eres de acá No eres muy chiquito No eres muy chiquito Ni mi mamá Mi mamá Es de acá caderona Con ese boom Con ese boom Pero mi mamá Es de cara delgada Igual que tú La verdad es que Bueno, pues ahí está Mira Mitch Buen día La pandemia me pegó duro Y no puedo ponerte Super sticker Pero te apoyo Con mi vista Y la de Gerardo No hombre Gerardo Con que me acompañes Digo, aquí O sea, pues uno Pues lo que quieran dar Digo Y si no, pues no importa La verdad es que vale gorro No, no, no 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 los tengo aquí Para que me den vino O sea, no O sea, es como cuando Uno dice Bueno, pues uno dice Ya sí, cae bueno Pero si no, no te preocupes Javi Yo te agradezco Que estés aquí tan temprano Levantado viéndome Te lo agradezco todo Coracionales un amor Papayón tierno Ay, Erika Lixá Le tapé el papayón Por lo mismo Y tú ahí Mitch Pero ya bajo de peso Y la cara es la que se me nota más Ay, Terita Pues qué bendición Sí me baja el cachete Pero no como quisiera O sea, yo veo las fotos Enviva la vi ayer Que subí una foto Todos los compañeros Roberto con su carita delgadita Álvaro y Michel Como ya viz Pues ni modo Ya pues soy grandote Pues ya también Ya llegué a un punto En que ya no me peleo Conmigo mismo O sea, ya pues así soy Soy cachetón Y soy de cara grande Ni modo Juanito Barragán También su carita delgada Y bueno Mira, Ana María Rodríguez De Mende nos manda Cinco dólares Gracias Anita Adiós te demás Entonces, bueno Ay, mira Cese Val Dice Hermoso día Mitch Me encanta amanecer Y escucharte con tu buena vibra Saludos de Sonora Muchas gracias Preciosa hermosa